Bueno, estamos en el London Ice, lo tenemos ahí, es la rueda mágica que gira a orillas del trío Tappensis en London. El London Ice, que se inauguró en el 2000, se llamaba la rueda del milenio, era por el fin del milenio casualmente, sin embargo se convirtió en una mina de oro, y como que es el centro más turístico desde que se inauguró en Londres, le da una ganancia gigante al gobierno, parece que eso que iba a durar solamente por el año 2000, estamos en el 2012 y todavía sigue. Sale 20 libras a subirse, que parezca que no, esa rueda va concierto, despacito, y en media hora da la vuelta completa. Por 20 libras, te haces un kilito por el London Ice, y te das un vistazo de la barriga de Westminster, del río Tappensis, de las London Towers, del London Bridge, del otro lado, y bueno, esta es una de las apostillas de London, y lo mejor es hacer a la noche, porque miren la vista que tiene de noche, con la nochecita. Como podemos ver allí, lo que está abajo, nuestro frente, es The Clock Tower, el reloj de la torre, que no es el Big Bang, el Big Bang son las campanas, la campana que está dentro del reloj, que es el que da el sonido, el ruido, eso es el Big Bang, el nombre es The Clock Tower. Esto fue todo en esta sección cultural que estamos inaugurando en MundialdeFondo.com. Les mando un abrazo grande, y espero les haya gustado.